Música Música El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero. Música El problema no es problema, el problema es que me duele, el problema no es que mientas, el problema es que te creo. Música El problema no es que juez, el problema es que es conmigo. Música Y si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? Música Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos, cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos, cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco, cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste, y cómo deshacerme de ti si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos. Música Música El problema no es lo que callas. Música 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 Música